A mí me gustaría hoy repasar cómo, en esta era donde las máquinas cada vez imitan mejor a los humanos, casi esperas que este HAL 9000 te arrope en la camita y muestre que la humanidad no es tan perfecta. Igual, esa imperfección es una fuente de orgullo. Las máquinas, las inteligencias artificiales y los humanos usándolas están ya cerca de alcanzar la perfección. Son casi irreconocibles un texto. Incluso empiezo a ver vídeos, imágenes. De verdad, he visto a gente que sin saber hablar idiomas les han doblado y parecía y ha habido mucha gente que ha interpretado que qué bien hablaban inglés cuando era la inteligencia artificial la que hablaba por ellos. Mucha gente que está tan acostumbrada a ver portavoces que se limitan a leer como loritos, que ese es también uno de los problemas dictados por sus gurús de la comunicación.